La fiesta, importantísimo, la fiesta será el sábado, es que es el sábado 17 de noviembre y a los que vinieron al simbósio les van a hacer una rebaja del 20%. Boletas, por favor, boletas estarán disponibles en el stand de la asociación que está en el quinto piso. La asociación también necesita voluntarios para sus diferentes programas que están haciendo. Entonces, si alguno quiere, también, por favor, con Ana María en el stand de la asociación. Vamos a invitarlos también, posteriormente, en esta misma sala, vamos a unificar las dos salas, la sala 1 y la sala 2, en un conversatorio, que será, digamos, el evento que cierra nuestro simbósio, 100 años de historia, y allí vamos a dar también las memorias del simbósio. Todos me han preguntado que dónde están las memorias. Entonces, allí las vamos a entregar, hoy, en el conversatorio. Bueno, entonces, nuestro primer expositor es Hugo Pelliza, geólogo y regresado a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Él tiene más de 38 años de experiencia en proyectos de exploración y producción en América Latina, África y Europa. Comenzó su carrera en Che, donde pasó 20 años trabajando en países como Argentina, Nigeria, Angola. Luego, siguió Petrobras, donde fue gerente de exploración en Perú, posteriormente en Gran Tierra, inicialmente en Argentina y luego en Perú, donde su último cargo fue vicepresidente de exploración y desarrollo de negocios. Y actualmente, él trabaja en Ecopetrol desde el 2017, como gerente del portafolio de la vicepresidencia de exploración. Bienvenido, Hugo, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitarnos a todos ustedes por los 100 años de la industria. Creo que es un hito muy importante y creo que todos ustedes deben estar muy orgullosos de este gran evento. El objetivo de esta presentación, primero el descrime, de rigor, o sea, todo lo que digo no es señor. El objetivo de esta presentación es familiarizarnos con el desafío que tenemos actualmente en Ecopetrol con respecto al portafolio. El portafolio, el manejo, la gestión del portafolio es crucial para la sostenibilidad de la empresa. Y como tal, habilita un esfuerzo importante de todos. Cuando uno vea una compañía integral de hidrocarburos que va desde la exploración hasta el consumidor final, esa compañía va a tener una serie de portafolios por segmentos. Cada segmento tiene una finalidad y objetivos distintos. Es muy importante tener presente que en este tipo de compañías, al fin y al cabo, estos portafolios se van a consolidar en un portafolio. Hay que tener presente que la finalidad de los portafolios es la viabilidad del negocio. Es decir, darle alternativas al inversionista de poder crecer y sostener su negocio. En el caso del upstream, la finalidad del objetivo primordial que tiene es explorar, desarrollar y producir hidrocarburos. Para lograr esto, cada segmento tiene su portafolio. En el caso de exploración, el portafolio le constituyen proyectos que cumplan ciertos requisitos en términos de tamaño y factor de éxito y tienen la finalidad de incorporar recursos que eventualmente se maduran a reservas. Entonces, en el caso de desarrollo, el portafolio lo van a constituir aquellos proyectos que eventualmente van a agregar producción a la compañía. Entonces, entre reservas y producción son los valores intrínsecos que tiene la compañía del petróleo. Y por último, y que me ha venido, es el portafolio de producción. Y el portafolio de producción es una cartera de proyectos, de infraestructuras que van a permitir que la compañía puedan continuar manteniendo un nivel de producción en forma eficiente y segura. En el caso de exploración, el portafolio comienza con un concepto o bien una idea. Este va a ir evolucionando a través del trabajo de los geoscientistas, geógrafos y geofísicos. Y ese trabajo va, a medida que va pasando, va madurando, con un proceso normal de la evaluación de recursos a reservas, se va a incorporar al portafolio y eventualmente, si las cuestiones económicas del mismo, comerciales, se van adecuadas, se van a perforar y eventualmente, en caso de éxito, va a tener un testimonio. Toda compañía trabaja con un proceso sistemático de planeación estratégica. En el caso del portafolio, el portafolio es parte de este sitio. Entonces, en este proceso de planeación estratégica, la compañía va a definir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y en base a estas, ¿no es cierto?, está el trabajo como logramos. Y ahí es donde entra el portafolio. Porque el portafolio, en esencia, es definir opciones de inversión para completar esta meta. Y ustedes verán que en el caso, en este dibujo, tenemos los tres segmentos principales, el upstream, el upstream y el downstream. Cada una tiene una misión, una misión y tiene valores. Y que son muy propios de cada segmento, pero en esencia deben alinearse con la de la del grupo empresarial. Cuando vemos el ciclo estratégico, el plan de negocio, donde el portafolio tiene un rol importante, vemos que es un ciclo dinámico y continuo. Así que, con cada resultado, se va actualizando, va cambiando la visión que lo tiene. Y en función de esto, va a tener un impacto, no solamente en los programas de trabajo, sino en lo que hace al plan estratégico. Es crucial, ¿no es cierto?, la revisión continua de nuestros proyectos, para ver si estamos realmente alineados y seguimos creando mejor. Lo peor que puede pasar una organización es no tener los mecanismos de revisión y continuar proyectos que a la larga destruyen. Es una irresponsabilidad con el accionista y con la competencia. Una de las cosas que hacemos para mantener un portafolio dinámico y vivo es hacer nuestros estudios de subsuelo. Entonces, lo que uno hace es estudios regionales y areales en forma continua, con cada año que nosotros revisamos donde estamos, pero el esfuerzo es continuo. Es continuo porque no solamente hay que alimentarlo al portafolio, sino que además, con cada resultado que tenemos, puede tener un impacto y puede cambiar, ¿no es cierto?, la percepción de un play, o el ritmo de un play, o el valor de un play. Normalmente trabajamos, por lo menos en el micropetrol, con play-based exploration, es decir, atacamos las cuencas a nivel de plays, construyendo nuestros play maps, hacemos el análisis de los sistemas de proveo, confeccionamos nuestros common resectment maps, y eventualmente, trabajamos también, actualizamos las screening curves, y realizamos proyectos. En el caso de Ecopetrol, este ejercicio lo la definimos, arealmente, por Ventures, que son comunidades que tienen una valoración económica. Es muy importante este trabajo, y especialmente cuando llegamos a la parte del Yet to Find, porque hay distintas formas de calcularlo, y hay bastantes discrepancias con respecto a los números de acuerdo a una fuente a otra. Entonces, tenemos que ser muy consistentes y muy rigurosos internamente, para mantener ese balance. Este trabajo es muy importante, porque en función de estas actualizaciones que hacemos de forma permanente, se utiliza para tomar una decisión. Es decir, basado en este tipo de trabajo, en conjunto con otras consideraciones, la compañía puede tomar la decisión de entrar en una cuenta nueva, o bien entrar en una cuenta nueva.